Dios le bendiga y Dios le bendiga otra vez más quien le habla es su hermano evangelista Willy Pavel y estamos aquí para así darle a conocer una palabra que el Señor puso sobre mí, hermano, gloria a Jesús, aleluya suscríbase y active la campanita de nuestro canal de YouTube para que así usted siempre esté pendiente de cada video que nosotros subimos a nuestro canal, gloria al Señor haz esto antes de dormir y después de despertar y te irá bien, te irá bien porque el Señor tratará contigo el tema de este video es haz esto antes de dormir y después de despertar y te irá bien, te vengo a dar la clave para que te vaya bien todos los días de tu vida hasta el día que el Señor decida que usted falta de esta tierra, hermano hay muchas personas que dicen pero por qué me va tan mal, por qué nada me funciona, hermano es que tenemos que confiar en Dios miren como dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 4 verso 8 esta es una oración, hermano, esto es de David Salmo de David dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú porque solo tú Jehová me hace vivir confiado la confianza, hermano la confianza, la confianza miren la clave de todo, hermano, es confiar en Dios muchas veces los problemas nos quieren ahogar en nuestra vida pero cuando confiamos en el Señor hermano Dios, hermano, va a trabajar a nuestro favor ahora me bien como nosotros podemos confiar en el Señor y como el Señor puede solucionar nuestro problema tomar dominio y control de todo ello nosotros acercarnos a Él porque usted no puede confiar en algo en alguien que usted no conoce entonces cuando usted se acerca a Dios que ve que conoce la omnipotencia de Dios que conoce de que Dios un Dios todopoderoso que conoce los atributos de Dios que conoce hermano ese poder indetenible que tiene Dios entonces usted confía en Él hermano pero como en primer lugar hay personas que andan indefenso en las calles hay personas hermano que andan que son blancos fácil de Satanás ¿por qué? porque no se presentan a Dios por eso el tema de este video es haz esto antes de dormir y después de despertar ¿qué es lo que tú vas a hacer antes de dormir y después de despertar? para que te vaya bien antes de dormir encomiéndese a Dios encomiéndese a Dios encomiéndese a Dios hermano antes de dormir usted toda la noche encomiéndese a Dios usted le puede decir antes de acostarse padre te doy gracias por permitirme este día aquí pisando sobre la falda de la tierra y eso agrada al Señor cuando usted le da gracia orar 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 antes de dormir hermano nunca más no deje de presentarse ante Dios en la noche siempre preséntese a Dios siempre preséntese a Dios que nunca falte eso en su vida hárame bien y después de despertar por la mañana también encomiéndele a Dios el nuevo día para que el reto del día le vaya bien y si el diablo tiene algún plan con usted alguna agenda hermano e inmediatamente el Espíritu Santo se la tumba ¿por qué? porque usted es una persona que pertenece a Dios porque usted encomendó a Dios su vida cuando usted hermano antes de acostarse se presenta a Dios y después cuando usted se levanta por la mañana se presenta a Dios hermano esto es algo usted vivirá en victoria el que hace esto hermano vive en victoria ¿por qué? porque todas las cosas malas se alejan de su vida cuando usted por la mañana se levanta y lo primero que hace es gracias Señor por este nuevo día toma dominio y control de Él hermano esto agrada a Dios Dios le pone atención a usted porque usted le está dando el primer lugar a Dios y como usted le está dando el primer lugar a Dios pues entonces Dios valoriza eso gloria al Señor mire como dice la Biblia en el Salmo 143.8 gloria a Jesús por la mañana hazme saber de tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza señálame el camino que debo seguir porque a ti elevo mi arma gloria al Señor aleluya hermano esto es lindo esto es lindo hermano encomendémonos a Dios encomendémonos a Dios gloria al Señor aleluya encomendémonos a Dios para que Dios haga cosas grandes con cada uno de nosotros gloria a Jesús aleluya bendito sea el poderoso nombre de Jesús pero que usted me dirá a mí entonces del Salmo 37.5 Salmo 37.5 hermano gloria al Señor donde también hermano son los Salmos de David mire 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 lo que dice Salmo 37.5 al 6 encomienda encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él atuará hará que tu justicia replandezca como el alba tu justa causa como el sol de mediodía hermano el gran problema de nosotros es que no queremos presentarnos a Dios como lo hacía Elías como lo hicieron los grandes hombres de Dios que siempre hermano tenían una conexión con Dios siempre se presentaban a Dios es un grave error cuando no nos presentamos a Dios en la noche preséntese a Dios por la mañana temprano antes de su trabajo preséntese a Dios para que el Señor tome dominio y control de su vida mire hermano ¿quiere que le diga algo? cuando usted se presenta a Dios su futuro no es incierto su futuro no es incierto hay mucha gente que el futuro ve yo claro que es incierto porque no saben no tienen brújula no hay parábola no hay un destino pero cuando usted hermano encomienda a Dios su día usted hermano si verdaderamente tiene un destino profético que Dios le va a atrasar un destino de victoria un destino de triunfo un destino hermano de bendición mire como dice Proverbio 16 3 pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán se cumplirán hermano preséntese a Dios en la noche y preséntese a Dios por la mañana hermano y usted todo le irá bien le irá bien porque le irá bien y después que usted hermano aleluya se presente a Dios siempre hermano que usted hermano siempre cuando el Señor vaya a pasar la lista usted siempre esté presente hermano Dios trabajará a tu favor el Espíritu Santo no se apartará de ti te irá bien entonces Hebreo 13 6 entonces dice así que podemos decir con toda confianza por el Señor el Señor es quien me ayuda otra versión dice es mi ayudador no temeré que me pueda hacer un simple mortal Hebreo 13 6 hermano de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador confiadamente pero para eso tiene que presentarse antes de dormir preséntese a Dios y después de levantarse preséntese a Dios para que viva una vida de victoria para que viva una vida de triunfo para que vivas hermano una vida de bendición de bendición de bendición en bendición para que viva una vida de gloria en gloria mire hermano hay peligro cuando usted no encomienda su vida a Dios ¿por qué? porque usted es un blanco fácil de Satanás eso es un gran peligro por si usted no lo sabía no presentar su vida a Dios para que sea el Señor que tome dominio y control de ese nuevo día te reto te reto a que te presenten la noche antes de acostarte y te presenten el día ahí cuando te levantes por la mañana y verás los resultados que serán diferentes hermano esto no es cuento le estoy hablando de un Dios vivo y de poder que cumple promesas un Dios que restaura que liberta que transforma que bendice que regenera hermano lo reto a que lo haga lo reto a que lo haga a que lleve esa vida de devoción con el Señor día y noche hermano antes de escotarse en su cama y después de levantarse al otro día lo reto para que lo haga y usted verá que su vida jamás será igual Dios le abrirá puertas Dios trabajará a tu favor tu líder será Dios tu guía será Dios hermano el destino profético te lo agendará Dios para ti para ese día y nada se escapará de la mano de Dios todo lo que te aconteca en ese día será confirmado bajo la voluntad de Dios pues Dios le bendiga Dios le guarde su hermano evangelista Willy Pavel de la Cade de República Dominicana apóyenos comparte este video compártalo con sus amigos con sus hijos con sus familiares que Dios le bendiga bye